Podríamos ir a la playa Eh, te he visto un auto deportivo, Pilo Uy, me escapé Pues si quieres Escucha, escucha, hey yo, hey yo, hey yo Escucha mi rima, pa Y en la teoría todos se le tiran a que nadie Y hey yo, hey yo, hey yo La teoría Pilo, lo que dices, te da Ok, hacemos un auto, vamos, lo entregamos Y regresamos por el tuyo o por el mío Porque si no va a ser un pedo Es lo que te dije Ah Ah Ve, güey, ¿por qué me choqué, güey? O sea, con esa banquetita, güey, se dijo Ve, güey No Esa es muy raro ¿Por qué? ¿Por qué? Permiso No Ah, no sé Nos hicimos recontra verga Nos hicimos mierda No, la quedó No, mataste No, lo maté Puedo darte un abrazo Claro ¿Vos? ¿Toda? ¡Va la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡No ves siempre en la cara! ¡No, mi abuela! Escuchame, tráeme 20, combito De lo que vos quieras Al almacén, por favor, Paquito ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me cortes, Paquito, que estoy volando! ¡No! ¡No! ¿Qué le manejaba vos, chovenín? No Entonces cerrá bien la cola, la concha de tu madre Perdelos porque te voy a ajeitar toda la puta Cerrá bien el orto, pedazo Mirá ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Atlá, prima! ¡Atlá, atlá! ¡No, no, no! ¡Flená, acá! ¡Flená, no! ¡No, no avance! ¡Voy caminando antes de morir! ¡Oh, Dios, boludo! En pelota y en vaca ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Están muriendo, creo! Así que fui teniendo y ahorrando plata En vez de comprarme un auto a mí, le compré un auto a mi papá O sea, fue lo primero que... ¿Qué hace acá, Epi? ¿Qué hace acá? ¡Qué bebé! ¡¿Qué? Estamos criados, o sea, yo no lo quería cruzar y él no me quería cruzar La queda tampoco, eso no lo quería cruzar No lo tenían, señor No le están contando que le compré un auto al papá No sean así, pobre No me animo a saber por qué Porque yo hay mucha responsabilidad para vos Porque patina mucho el auto ¿Por qué? Porque patina mucho el auto ¿Caigo 300 meses? ¡No! ¡No! ¡No, no! Tiro fuerte inicial, tranquilo Amigo, pero, pero, amigo, pero, ay Dios mío, güey, pero, ¿quién está cubriendo atrás? Pero madre, amigo, pero, ¿qué hace? Pero, ¿qué hace? Pero, no los ve el pelado, amigo, pero, no, amigo, no, no, yo me voy de aquí, amigo, yo me voy de aquí, amigo No, yo me voy de aquí, amigo, no puede ser, amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Segalo, porque literalmente es abuso lo que dices Watch out, watch out, watch out, watch out No estás frío, estás enfermo Vamos a batir, es un hijo de puta Hola, estoy jugando, puñeta, quiero darles la vuelta al planeta Y yo me quedé inconsciente No me puse el cinturón Ah, era para eso, ¿no? No, no, era para cerrarte el carro, cabrón Oh, Dios, la radio esta de mierda ¿Por qué no cierren el orto? ¿Por qué no cierras el orto? ¿Por qué no cierras el orto? ¿Por qué no cierras el orto? Me salí, me salí Me salí Me salí Me salí, me salí Me salí, me salí ¡Oh, my God! ¡Idiota! ¡Estúpido bastardo! Che, lo perdiste Veré, estoy en la tienda, súbete Tramio, lo perdí ya Pero soy una mierda Ya fue, vuelo Vuelo y si me la pego, me la pego Al choto Ah, no, soy un pedazo, amigo ¿Vos decís que no va a durar mucho? No sé si va a durar o no Pero no sé No sé, yo no sé, amigo Prefiero decirlo a mi lado ¿Decilo? Prefiero guardamelo para mí Ah, escuchame una cosa No, no lo digas No le digas lo que me dijiste otra vez No, no, prefiero guardar... Pará ¿Qué te iba a decir? Pará, pará, boludo No, 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 no El cargo, hijo de p... Stop A ver, ¿nos matamos o no? Yo creo que sí Sí confío, sí confío No Ocupo un combo Qué gordo, bola de manteca Está todo gordo y nunca tiene plata El pedazo de va, Sofía Aguanta, vamos a que compres un chaleco Pero agarramos reen antes de que no vaya Chupate una pica Chupate, ¿por qué no caigan en el ecuatoriano? ¿Por qué no tenemos rodos negros en el barrio? Dios, me tiré Me cansé Me han esco, Vuelve a la loca No se escucha un pico, ¿no? ¿Te escuchás la puerta? ¡Ay, qué dolor de caerse! ¡Paren, boludo! ¡Paren, paren, paren! ¿Quién estás haciendo super radio? ¡Jajaja! 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 ¡Pero escuchame! ¡Bajate de la otra! ¡Cerrate de la cuenta! ¡Encima! ¡Sin consultarme! ¡Y si no había nada de esa cuenta! ¡No, Dios mío! ¡No te banco más! ¡Veas chocado, pelotudo! ¡Jajaja! ¡La concha de la lola! ¡Ay! ¡Enfrente de la grúa, hermano! ¡No se digas a nadie! ¡No, no te banco más, boludo! ¡No te banco más! ¡Pará! ¡Va a flotar esto! ¡Pará! ¡No hables! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero está bien, boludo? ¿Hay que compartir las cosas o no? ¡No! ¡Que está bien, pelotudo! ¡De mierda! ¿Qué te piensas? ¿Tienes 50 años para abrir una cuenta? ¡No, no! ¡Me estás dando una bronca! ¡Tengo una vena! ¡Jajaja! ¡Scupí todo! ¡Jajaja! ¡Scupí todo! ¡No! ¡Se me mojeron los monitores! ¡La puta madre! ¡Scupí todo! ¡Scupí todo!